Que estaba previsto comenzar justo antes de la pandemia, eso nos retrasó dos o tres años y ahora ya hemos trasladado el primer ejemplar esta mañana, estamos todavía ahí colocándolo en el cercado de Presuelta y ustedes están viendo la segunda hembra que va a ir en el curso de esta semana a acompañar a la primera. A ver, ¿qué significa trasladar un ejemplar que imagino viene de otra provincia? Porque insisto, en Tucumán está extinta esta especie y dejarlo en un lugar de Presuelta. Bien, estos dos ejemplares, estas dos hembras que fueron rescatadas de chiquitas, de crías, en un canal de riego de Ledesma, se estaban ahogando cuando fueron rescatadas y se trajeron acá a la reserva, las criamos casi a mamadera, ahora están más asilvestradas para prepararse para la liberación, pero también tenemos otros animales que hemos venido criando en la reserva, provenientes originalmente también de Salta y Jujuy, pero reproducidos y criados y nacidos acá en la reserva que también se van a sumar al proyecto. La idea es estar soltando tapires durante los próximos 10 años hasta formar un núcleo viable, o sea, una población que se sustente por sí misma. Gracias por ver el vídeo.